Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, algo muy llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando eso es fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Me fui frente, y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rayas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Y otra vez tú, abriéndome tus alas. Silvido tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas rayas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo ¡Gracias!